Algunas cuadras del municipio de la Unión celebran las fiestas decembrinas en un ambiente de paz e integración. Pues la verdad resultó de una charla entre varios vecinos, donde nos pusimos de acuerdo, hicimos una reunión con toda la gente y nos animamos a hacer la idea de una vecina que se llama Doris y nos pareció muy chévere la idea y la iniciamos a hacer. Mi nombre es Juliana Botero, pertenezco a la cuadra en el cual todos decidimos decorar la cuadra. ¿Cómo surgió la idea de los árboles? Yo en un tiempo trabajaba en una floristería y pues no sé, me gustaba como reciclar las llantas que quedan malitas por ahí de los carros, de las motos, pues reciclarlas en este arbolito y es con caulle y los materiales que llevan era clavarle puntillitas alrededor de la llanta y pegarle varias caullitas. Bueno, como lo hicimos, la unión, la unión de todos los vecinos, todos estuvimos muy comprometidos. Para estas familias reencontrarse con sus vecinos es una grata satisfacción en esta Navidad. Primero que todo por la unión y también por todos los niños, porque acá en el barrio siempre hay muchos niños, entonces lo quisimos hacer para unirnos más y para vivir esta Navidad en paz. Bueno, un llamado que, o no tanto un llamado, una invitación como para que no se pierda la tradición que teníamos a los antepasados que era decorar las cuadras, porque de verdad se ha perdido mucho la tradición sobre esto. Entonces la invitación es para que todos nos unamos, para que los niños estén más unidos, que todo no sea pues callejero, porque ustedes muy bien saben que hay muchos vicios en nuestro pueblo. Entonces la invitación es para que nos unamos tanto los adultos como los niños. Niños y comunidad del barrio Girasoles los invitan a conocer y recorrer su cuadra. Vivamos esta Navidad en paz y alegría, sin polvora. Yo diría que rescatar, rescatar mucho la armonía, rescatar la unión entre todos los vecinos. Pienso también que para los niños es muy importante vivir la Navidad, pintar. Hoy pintamos las calles con otra compañera, los niños muy animados lo pintaron para ellos recrearse. Entonces yo pienso que esa se le la invitación a todos los unitenses que se den una pasadita por la carrera 8B Barrio Girasoles para que nos acompañen en esta Navidad. Bueno y los quiero invitar a todos los unitenses que vengan y conozcan nuestra hermosa cuadra que es la carrera 8B, en la cual diseñamos unos árboles muy hermosos y con mucho amor. Bueno a raíz de la unión de toda la calle decidimos organizar unos juegos en el piso para que los niños pudieran tener unas vacaciones pues como más divertidas. Hicimos la golosa, el twister, el tricky, hicimos un juego que se llama laberinto, el boy y un juego que se llama uno, dos, tres. Todo ello para contribuir a la sana dispersión de los niños y a la recreación de ellos. En esa cuadra de Girasoles también encontrará algunos juegos callejeros que sus habitantes han plasmado en la calle. Bueno esta es una invitación muy importante para toda la gente del municipio para que nos acompañe, para que igual que nosotros se animen, se reúnan como familia y puedan generar este tipo de espacios para los niños y las familias.